¡Suscríbete! 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 Bueno, una de las formas, la más obvia quizás es que los mismos hoteleros nos ayuden con eso. Yo como he vendido agua por tantos años, soy testigo de que la diferencia entre la necesidad de agua de un hotel y otro es abismal cuando un hotel tiene buenos techos y canales de recolección de agua. En el caso del agua subterránea y conforme a la forma de extracción actual de esta fuente de agua para demandar toda esa cantidad de agua que está requiriendo el centro residencial y turístico, hay unos datos ya científicos comprobados a través de modelos que se han realizado que en muy breve tiempo esta fuente de agua ya va a tener un proceso de deterioro que va a ir aumentando en la medida que vaya habiendo mayor demanda de agua. Y esta demanda de agua siempre va a estar dada por el crecimiento del turismo y por el crecimiento poblacional en San Andrés.